Robo en la cooperativa en Fernando de la Mora. Estamos contigo. Adelante, Francisco. No se encuentra en la caja fuerte que contenía una suma de dinero. ¿Monto aproximado que se maneja, que se estima? Y hasta ahora no se hizo el conteo exacto, pero se podría presumir que se trata de 200 millones aproximadamente. ¿200 millones aproximadamente? Aproximadamente. Que estaban dentro de la caja fuerte. Sí, dentro de una caja fuerte que estaba en un lugar, o sea, propio del lugar donde se tiene que guardar todas las recabaciones que se hacen dentro de la empresa. ¿Arrancaron la caja fuerte o la caja fuerte no tenía ningún tipo de soporte? Sí, tenía una especie de soporte, pero era un poco pesado, ¿verdad? Y se llevó completamente. ¿Ellos forzaron el portón para entrar? ¿Eso qué se sabe? Sí, este portón que se encuentra hacia el frente, ellos, o sea, se forzó porque es un portón automático. Se forzó parte de ellos y por donde se presume que entraron y nuevamente cerraron. Posteriormente entraron por ese lugar y lograron cerrar y después salieron, o sea, por este lugar otra vez. ¿Por la parte trasera del local? Por la parte, sí, por esta parte que se encuentra aquí. ¿Qué cantidad de personas habría actuado en el asalto, en el robo? Y hasta ahora se desconoce debido que el circuito cerrado, el DVR, se llevó todo lo que le corresponde a la planta baja donde se encontraba la caja fuerte. Ese circuito, ya que se trata de paneles, son tres paneles, uno de arriba, otro de la caja y uno que corresponde a la planta baja. Y específicamente se llevó lo que corresponde a la planta baja donde se encuentra la caja fuerte. ¿Y dónde actuaron también los delincuentes? Exactamente, donde generalmente se llevó la mayor actuación por parte de las personas que actuaron. ¿De afuera se puede ver algo, imágenes de los vehículos en que habrían utilizado? Estamos buscando por otra parte. No así, aquí en este lugar no hay ningún circuito cerrado. Como les estoy diciendo, se había arrancado el circuito cerrado a uno de los paneles donde corresponde al circuito cerrado, o sea, los circuitos cerrados que le da a la planta donde se encuentra específicamente la caja fuerte y los demás donde podía haber actuado. ¿Y qué pasó con la alarma o no tiene alarma en local? Sí, la empresa, o sea, que la cooperativa Medalla Milagrosa está controlada por Proseguro. Bueno, ellos avisaron, el personal encargado de la seguridad interna, o sea, encargado del monitoreo, avisó a la empresa de que si, el juez aproximadamente, que se había, había baja tensión de luz en un principio, hora de la noche, desconocemos la hora exacta. Estamos viendo en este momento qué hora fue. Pero no hay un aviso sobre cualquier tipo de movimiento español dentro. Claro, claro, posteriormente, posteriormente, como tiene tres paneles, fue avisado, otra vez, el jueves, el viernes por la mañana, el viernes 15, también fueron avisados ya a la hora de la mañana, a las 8 aproximadamente, que se había arrancado o se violentó uno de los paneles. Ahí ya vinieron, o sea, se apersonaron nuevamente el personal externo de Proseguro y no visualizaron nada en ese sentido, debido a que acá ellos abrieron y pues cerraron nuevamente. La empresa de Proseguro, conforme a lo que está diciendo el gerente, ellos solamente se encargan de la parte externa de los edificios, del cual custodian. Lo cierto y lo concreto es que se terminaron llevándose la caja fuerte. Exactamente, se llevó una caja fuerte que contenía el dinero, el dinero del cual dije, aproximadamente 200 millones, exactamente no se sabe porque tiene que hacer los conteos. Es lo que dice el comisario Lorenzo Vargas, ya confirmando, compañeros, que efectivamente este grupo de delincuentes se llevó la caja fuerte de la cooperativa ubicada en la zona norte de Fernando de la Mora, un monto cercano a los 200 millones de guaraníes. Sí, Francisco, ¿este local es el que está cerca de la ruta mariscal a este guerrilla, cerca de la comisaría de la municipalidad o no? Cerca del cementerio de Fernando de la Mora, a una cuadra y media aproximadamente, Juan Carlos, estamos, bien decíamos, entre lo que sería la ruta mariscal este y arriba y también la ruta mariscal López. Exacto, y este, ¿se sabe con precisión en qué momento habría sido el robo? ¿Jueves de noche? No, no se sabe con precisión, pero se presume que sería en horas de la noche, teniendo en cuenta también esta baja tensión que se da en la energía eléctrica durante la noche del jueves, la mañana, la madrugada del viernes, y hay que decir, un asalto bastante rápido y efectivo porque, decíamos, no se encontraba nadie en ese momento, tampoco funcionaron las alarmas y esto hizo posible que los delincuentes escapen tranquilamente con este millonario botín, Juan Carlos. Inexplicable también la actitud de los encargados de la cooperativa. Si el jueves de noche, hoy es lunes, si el jueves de noche le dijeron, hay un problema de detención, si el viernes a la mañana le dijeron que se arrancó, creo que el viernes, te decía que el viernes a la noche se arrancó el panel, ya parte del monitoreo, pasó todo el fin de semana y recién hoy efectivamente hay una intervención policial donde verifican todo lo que estamos diciendo, Francisco. Así mismo, porque la empresa de seguridad privada dio aviso a los encargados de esta cooperativa de que hubo algún tipo de movimiento extraño entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Ellos dieron el aviso correspondiente, pero recién hoy, durante la mañana de hoy lunes, llegaron a verificar esto los funcionarios de esta cooperativa. Claro, porque el personal, el monitoreo, explicaban, es solamente externo, no desde adentro, y es de adentro donde se iba a robar, los que pensaban que iban a llevar las rejas. Bien, Francisco, agradecemos mucho el contacto, volvemos contigo en cualquier momento.